Comencemos en nuestra sesión. ¿Cuánto dejen mi celular? Sí, aquí está mi acordeón. Entonces, hoy comenzamos la semana 4, martes 17 de octubre y vamos a... hasta hoy tenemos listo posición cambio de posiciones, movimiento cuando hay movimiento se produce la posición sería el cambio de posición sería delta T y delta T delta X delta X una coordenada X si lo relacionamos con el tiempo entonces tendríamos el movimiento se caracteriza por una cantidad llamada velocidad o rapidez rapidez si es solamente la magnitud la cantidad escalar velocidad si además de la magnitud sabemos hacia dónde tiene una dirección entonces sería una cantidad vectorial si además la velocidad cambia en el tiempo aparece una nueva cantidad que se llama aceleración y hasta ahí nos quedamos no yo a otra relación de esas cantidades con otra cantidad que también es escalar tiene magnitud en la dirección ¿cuál era? ¿o cuál es? es de las tres fundamentales ¿cuál? no a ver posición se mide por longitud es una de las cantidades fundamentales longitud L esta sería a través de delta X y la delta X también la podemos llamar distancia D la distancia es la magnitud de delta X esta distancia y es una cantidad de longitud la distancia se mide por longitudes ¿bien? tiempo es otra cantidad fundamental y nos falta otra velocidad no hace no es fundamental porque sale derivada de la relación de la velocidad ¿cierto? entonces la masa la masa cuando relacionamos la masa con la aceleración surge una nueva cantidad llamada fuerza ¿qué es la fuerza? mencionamos que es la responsable de los movimientos sea este movimiento en función del tiempo cero o sea un valor distinto de cero ¿cierto? cero a ese movimiento le llamamos reposo el otro movimiento posible es el no reposo que sería el movimiento como tal y vimos que hay fundamentalmente el idóneo bueno el idóneo el más simple sea el movimiento rectilíneo una línea recta puede ser horizontal puede ser vertical son rectilíneos pero ¿qué diferencia hay entre este movimiento rectilíneo además de la orientación o la dirección sería horizontal al menos en este intervalo pongamos aquí una marca de intervalos entre este punto y de este punto ¿cómo será el movimiento del plumón? aparente parecería que los intervalos de distancia o longitud que recorre en tiempos iguales y antiguales si delta B delta B delta B no delta X si delta X entre delta T es constante ¿cómo se llama ese movimiento? uniforme si además es en línea recta horizontal sería movimiento rectilíneo uniforme si es perdón si es en forma vertical no hablamos nada más de forma de movimiento sería movimiento rectilíneo ¿qué forma tiene? su forma es recta una línea recta ¿bien? pero ya lo observaron ya lo registraron y podría suceder que es así ¿cómo sería ese? sería delta Y entre delta T Y para que sea vertical si fuera por eso lo dice así vamos a ver mismas longitudes en mismos intervalos de tiempo ¿cómo es esto? constante ¿cómo es el movimiento? uniforme ¿cómo son en su forma en su trayectoria línea recta? la trayectoria es el camino sería entonces rectilíneo esto decimos que es la trayectoria esta también sería rectilíneo la trayectoria es línea recta es movimiento uniforme rectilíneo o rectilíneo uniforme puede ser horizontal puede ser vertical podría ser diagonal o inclinado igual pero les comentaba que ya ustedes registraron cómo es cuando estando aquí algo se mueve en línea recta vertical movimiento rectilíneo pero sin intervención humana ¿por qué le llamas acelerado? porque entonces quiere decir que tú encontraste que esta esta B no es constante aquí en estos dos casos B tiene que ser un número constante un metro por segundo dos metros por segundo 500 metros por segundo un milímetro por segundo sería constante pero si cambia en función del tiempo si tengo que delta B o sea si delta Y entre delta T no es constante entonces esto implica que hay un que B cambia entonces hay una delta B en delta T y esta se llama aceleración aquí está nada más que aquí se se puede como delta en delta Y podría ser en delta X y si sucede también en el movimiento horizontal veamos ¿sí sucedió o no? ¿no? ¿seguros? arrepá de nuevo cuando empieza a pasar por aquí tomen el tiempo midan la posición registren delta X y delta T pasa de una velocidad n distinta de cero a ¿cuál es su velocidad ahorita? cero no era cero luego si es cero en otras palabras ¿qué pasó con la velocidad? en este caso fue delta X y delta T no fue constante tenía un valor n aquí y si se fijan cada vez fue recorriendo menos distancia en el mismo tiempo hasta que aquí la distancia que recorre es cero la velocidad quiere decir que este cociente va disminuyendo de un valor n hacia cero por lo tanto no es constante ¿cómo fue esto? delta B y delta T es igual a una A pero ¿qué diferencia hay entre el de la caída y el del movimiento que se está aquí ahorita? algo lo de tú ¿sí? cambió pasó de un valor de un cociente grande a un cociente pequeño pero voy a decir que delta B inicial entre delta T inicial es mayor que delta B final menos delta T final ¿qué significa? que la aceleración esto implica que A es menor que cero la aceleración es negativa en el caso de la caída libre ustedes ya han medido en esta en delta vamos a ponerla aquí esta es en X delta B en X delta B en X esta sería delta B en Y ¿cómo es delta B en Y? la velocidad delta B en Y inicial entre delta T inicial ¿cómo es respecto a la final? es menor parte del reposo y empieza a recorrer primero longitudes pequeñas y cada vez son longitudes más grandes conforme pasa el tiempo entonces la delta delta B en Y final entre delta T final es mayor que la inicial esto implica entonces que la aceleración ¿cómo es? positiva o sea mayor que cero las aceleraciones pueden ser positivas o negativas y tú decías bueno es que aquí esto se movía y luego se detuvo y tú le echas la culpa a alguien llamado fricción de malvado es fricción todo lo detiene hasta parece policía todo lo detiene dijiste que esto se detuvo por la fricción es la que hizo que esto se detuviera pasada de una aceleración mayor a una aceleración menor pero encontramos que la aceleración se relaciona con la masa en una cantidad llamada fuerza ¿qué es lo que hace la fuerza a la masa ¿qué le hace? pues depende del signo de A si A es negativa ¿qué significa? que la detiene a la masa si A es positiva ¿qué significa que hace F? la hace que recorra distancias cada vez más grandes que sea más veloz que la velocidad aumente las F las fuerzas F que también dijimos es una cantidad vectorial dado que es producto de la aceleración que es una cantidad vectorial y lo es porque es consecuencia de una cantidad vectorial que es la velocidad ¿bien? entonces las fuerzas son las causas del movimiento e incluso de los cambios en el movimiento la aceleración depende de la fuerza quiere decir que el hecho de que A sea negativo depende de F que A sea positivo depende de F es decir para que A pase a valores negativos si la velocidad final sea cero tiene que haber una F pero de T ¿pueden ver F negativas? sí si dices hacia dónde ¿de acuerdo? que es cantidad vectorial esto como es vectorial puede ser positivo o negativo la velocidad es positiva si voy hacia adelante es negativa si voy hacia atrás el cambio de velocidad o sea la aceleración puede ser negativa puede ser positiva cuando la velocidad aumenta y es negativa cuando la velocidad disminuye aquí está ¿pero no existen fuerzas negativas entonces? sí ahora force no no las fuerzas negativas la fuerza negativa ¿cuál es? la que hace que esto se detenga ¿cuál es la fuerza positiva? la que hace que esto avance y además recuerden a la tercera ley de Newton tercera ley de el movimiento descrito por Newton a toda fuerza F se opone una igual de la misma magnitud pero de sentido opuesto dirección opuesta entonces aquí hay una F1 aquí hay una F2 y si el objeto no se mueve digamos ni para arriba ni para abajo es porque la fuerza que lo lleva hacia abajo que ahí está la fuerza de gravedad ahí está la fuerza de gravedad ¿sí? ahí está cuando elimino esto entonces una fuerza que es mayor se va a imponer sobre la opuesta pero ¿qué sucede? termina chocando con el piso termina chocando con el piso y eso es lo que nos lleva al tema de hoy pelota de béisbol pelota para jugar es una pelota de ¿de qué? no de caucho vulcanizado con hilo de cáñamo y cuero de caballo este caballo sintético porque se agrega que la piel es la cubierta sintética pero las tres normales se hacían con con cuero de caballo ¿eh? no sé no sé no sé si la sigan haciendo con cuero de caballo supongo que la repeta se van a enojar si se enteran que hacen con cuero de caballo ok bien esta pelota para jugar béisbol ¿en qué se diferencia de esta pelota para jugar tenis? tal vez en el material en parte porque esta también es de caucho vulcanizado solo que esta el caucho vulcanizado está en el centro de la pelota es una bola dura de caucho vulcanizado la que está en el centro se enrolla se envuelve con este con hilo de cáñamo de algodón y se recubre con una cubierta sintética o con cuero de caballo y se se coce no se cuece bueno recuerdo que se cuece para hacer un proceso de peletería no de paletería esa es otra la peletería es el tratamiento de las pieles para conservarlas y se coce con hilo de cáñamo en este caso es rojo el hilo de cáñamo interno suele ser blanco entonces tiene caucho vulcanizado también pero esta esta es hueca tiene aire adentro es hueca tiene aire esta tiene hilo de cáñamo y tiene tiene caucho vulcanizado ambas pueden gravitar pueden caer diferencia además de la composición la masa tienen los datos de masa de la de la fundación pasada aproximadamente 140 gramos y aproximadamente cuarenta y tantos gramos menos de 50 gramos 47 gramos quiere decir que la fuerza de gravedad va a actuar la fuerza de gravedad la que hace que graviten las cosas que hace que no se quede aquí la pelota si yo la suelto aquí está el reposo si la suelto lo que actúa sobre ella es la fuerza de gravedad por eso la cambia de posición es una fuerza la fuerza que hace que gravite por eso se llama fuerza de gravedad o puede decir la fuerza de la tierra la fuerza terrestre es la que hace que caiga igual a pelota para tenis la experiencia que hicieron la sesión pasada fue observar si caían diferente de acuerdo como lo había planteado Aristóteles hace 2300 años aproximadamente que él decía que los objetos más masivos o pesados 140 y tantos gramos caerían más rápido la velocidad sería mayor que la de los más ligeros 40 y tantos gramos y vimos que ambas caen igual igual en cuanto a la velocidad en función del tiempo y caen primero despacio y luego rápido la velocidad varía en las palabras es un movimiento ya vimos acelerado donde la aceleración es positiva ¿hay alguna otra forma en la cual esta pelota pudiera esta pelota voy a cambiarla por otra pelota de tenis para tenis tengo aquí tres aquí está dos pelotas iguales misma masa mismo color misma marca etc obviamente van a quedar juntas pero de otra manera en la cual pueda yo cambiar la posición de esta pelota el viento necesito yo una fuerza que la cambie y esa fuerza puede ser otra pelota y ya está en movimiento ¿qué tanto se mueve esta pelota que estaba en reposo cuando esta otra que estaba en movimiento se encuentra con esta que está aquí ¿y qué pasa con la que estaba en movimiento? vamos a ver otra vez ¿sí se quedaba hace rato? no a ver si me sale igual porque me salió casi el libro de texto depende de cómo se mueva la voy a mover lo más horizontal posible de modo que se encuentre con esta pelota en posición horizontal y fíjense al menos en un pequeño intervalo de espacio y de tiempo qué sucede con esta pelota ya no salió igual de hecho me golpeó la mano puedo salir hacia adelante pero hace un momento golpeó y cayó aquí es decir ya no siguió la trayectoria recta que tenía qué pasó con la que estaba en reposo siguió olvidemos la dimensión vertical olvidemos y quedemos unados con x ¿cómo quedó esta en la primera experiencia respecto a x? respecto a x esta estaba vamos a decir en x llegó a este movimiento la que estaba en reposo se puso en movimiento y la que estaba en movimiento quedó en reposo en x en las palabras el movimiento continuó aunque haya sido una pelota literal como ya lo vieron ya lo deslumbraron por allá movimiento ¿qué es el movimiento? el movimiento es cambio de pulsión en el espacio en función del tiempo y lo medimos con la velocidad puede tener diferentes valores numéricos puede ser cero el movimiento puede ser cero le llaman un reposo o puede ser un movimiento distinto de cero distinto del reposo puede ser grande si este cociente es grande delta x en delta t o si es vertical también puede ser a ver déjame ver voy a tratar de que solamente esté levemente sujeta por mi mano y vamos a ver qué sucede no es cierto no se trampa por su carcoso más o menos ahora sí no la solté la pelota que se movía verticalmente tocó a la que estaba en reposo y la que estaba en reposo se puso en movimiento y esta continúa un movimiento distinto digamos que en el vertical llegó un momento en que estuvo en reposo aquí el problema es cómo hacemos la experiencia pero no la experiencia de manera más simplificada bueno ok entonces no importa si el movimiento es rectilíneo vertical no importa si es uniforme o acelerado vamos a ver ahí está aquí es más fácil procurar una velocidad constante en el movimiento horizontal sobre la canaleta con los plumones vamos a ver fíjense ahí está vamos a poner aquí una marca la marquita roja para que se note aquí está ahí está hubo una pequeña diferencia como de dos centímetros pero no avanza más vamos a hacerlo de una manera un poco diferente vamos a poner esta aquí y vamos a ponerla estos dos plumones que están juntos en la marca pon tu manita derecha con tu dedo aquí y detén esto ahí que no se amaba ¿sí? ¡Oh! ¡Oh! ¿qué pasó? ahora sí ya puedes estar con él ¿qué pasa? ¿qué sucedió? ¿el que estaba en medio se movió? ¡No! el que estaba acá en contacto con el que estaba en el reposo sí se movió cuando el que estaba en movimiento se detuvo ¿qué pasó con el movimiento del plumón negro? se pasó al plumón azul ¿cómo? ¿cómo? esta es conocida como la cuna de Newton no es que haya dormido ahí y nada es porque la inventó Issa ¿sí? estas las ven como adornos para oficina para los que no saben física dejo caer una esfera ¿sí? 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 yo en movimiento o sea dejo caer una esfera y se mueve la del otro extremo si dejo caer dos esferas si dejo caer tres esferas si dejo caer cuatro esferas se conservan a cantidad de esferas que están en movimiento por el lado e incluso es como si la esfera cayera verticalmente de hecho caen las dos dimensiones en X y en Y se mueve por eso el movimiento es curvo y lo que veo es que entonces es similar a la caída libre similar o igual quiere decir que por lo tanto es una caída acelerada donde la aceleración es mayor que cero por lo tanto ¿cómo es la velocidad final respecto a la velocidad inicial y velocidad final acá velocidad final respecto a la velocidad inicial la velocidad final es mayor que la velocidad inicial mientras más mayor sea la altura de la cual cae mayor será la velocidad final ¿bien? si yo lo dejo caer de una altura pequeña pues la cantidad de movimiento que se ve en la esfera que sale expedida es pequeña si yo lo dejo caer de más arriba la velocidad final será mayor entonces cuando lo dejo caer de aquí la velocidad final es mayor y cuando lo dejo caer de una altura menor la velocidad es menor quiere decir que el movimiento depende de la velocidad el movimiento depende de la velocidad a esto entonces le llamamos cantidad de movimiento el movimiento es otra cantidad no la velocidad es consecuencia de la velocidad el movimiento como cantidad lo vamos a presentar con la letra P P ¿de qué depende? depende de la velocidad del objeto en movimiento ya ven si es poca si es poca la altura en la caída libre entonces la velocidad será la velocidad final será pequeña si la altura es mayor la velocidad final será mayor porque en la caída libre la velocidad va aumentando conforme va cayendo depende de la velocidad a mayor velocidad mayor cantidad de movimiento vamos a decir aquí hasta ahorita podemos expresarlo como una proporcionalidad ahí está no es una igualdad ¿de qué otra cosa depende? ¿de qué otra cosa depende? ¿el tiempo? no ¿el tiempo? depende del tiempo porque depende de la velocidad podríamos decir que entonces qué bueno que lo menciones porque una equivalencia de esto previa una equivalencia previa sería que P es proporcional a B pero B ¿qué es? delta X en delta T es lo mismo esto es esto entonces el movimiento la cantidad de movimiento depende de la velocidad ¿de qué más? ¿de qué más? fíjense ya vimos B primera P a una escera a una velocidad final la misma constante voy a dejar la cara de aquí arriba ¿correcto? hay mi dedo es todo bien ¿qué pasa si ahora duplico la masa del objeto que cae? voy a duplicar el resultado son dos esferas uno se mueve solamente una dos se mueven dos tres se mueven tres cuatro se mueven cuatro la cantidad de movimiento también depende de la cantidad de materia que está en movimiento depende de la masa entonces también depende de la masa M y entonces se transforma en igualdad B por M sería la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento dado que es el producto de la masa por la velocidad y la velocidad es una cantidad vectorial ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? es otra cantidad de movimiento se va a mover en la dirección en la que esté el objeto en movimiento previo por eso si el contacto si la transmisión del movimiento es limpia debe seguir la misma dirección que el otro objeto no va a salir para allá si no hay ninguna otra fuerza que perturbe esa transmisión del movimiento ¿por qué digo fuerza? porque lo que provoca el cambio en el movimiento son las fuerzas las fuerzas son las causas del movimiento pero la cantidad de movimiento no es una fuerza es el producto de la velocidad por la masa mientras que la fuerza es el producto de la aceleración por la masa son dos cosas diferentes una es la fuerza y otra es la cantidad del movimiento ¿cuál es más importante o cuál tiene más trascendencia en los efectos de los seres vivos? ¿la fuerza? en la salud de los seres vivos la fuerza yo lo digo ¿eh? ¿la aceleración? ¿la aceleración? ¿la aceleración pero como consecuencia en el cambio de movimiento? ¿el movimiento? veamos pelota pelota para béisbol pelota para tenis está en reposo la pelota para béisbol que pesa casi tres veces su masa es tres veces casi la de esta pelota pelota de tenis para tenis en movimiento ¿qué sucedió? pelota para tenis en reposo pelota para béisbol en movimiento la cantidad de movimiento de esta pelota es mayor ¿por qué? aún a la misma velocidad su masa es mayor lo que va a provocar que cuando colisionan si hay dos objetos en movimiento b1 vamos a decir a velocidad de uno va la masa uno esto debe ser proporcional a la velocidad del segundo objeto que tiene una masa tal vez diferente si las velocidades son iguales y las masas son diferentes cuando se encuentren ¿cuál se va a mover más? hay que tenga menor masa ¿qué pasaría hipotéticamente obviamente si el universo no se movía pero eso se pudiera mover por ejemplo los planetas pero el universo como tal no se pudiera expandir ni nada ¿qué pasaría? ¿nada? ¿o sería limitado? no sé no sé la pregunta es bastante compleja ¿te parece si la trabajamos a lo largo del trimestre? si no está está genial a ver es decir lo que vemos que el movimiento se puede transportar entre el objeto que está en movimiento que tiene una velocidad m o puede transmitirse a través del encuentro entre objetos ya hemos de contacto o ya hemos de a esto a esto le llamamos colisión colisión ¿qué es una colisión? es el encuentro entre dos masas en movimiento dos masas con velocidad es n donde n la velocidad puede ser 0 cuando está en reposo a veces estaba en reposo y pasó a movimiento ¿qué es una pelota que representa a la tierra es de la competencia ¿qué sucede si la pelota para jugar béisbol está en movimiento? está en movimiento desde aquí desde el otro está en movimiento y colisiona con hasta tu pluma se cae y se presta de contacto esto suena a efecto jugador ¿qué sucedió? el movimiento de la pelota se transmitió al pizarrón y a su vez se transmitió a los plomones y al volador de modo que todo se puso en movimiento hasta tú te piste en movimiento ¿qué sucede? necesitamos una masa similar a esta tres tres casi tres veces ¿no? usemos tres no, tres pelotas de la pelota de béisbol es aproximadamente la masa de estas tres pelotas para jugar tenis más o menos ¿no? ¿qué sucede si arrojo estas tres pelotas que van a ser equivalentes en masa a la pelota de béisbol las arrojo contra el pizarrón? para empezar la mano ¿eh? no voy a ir a la dirección voy a tratar de que lleguen nomás sin contar la cosa hay más pérdida de energía que la otra no además quién sabe qué estás mencionando energía a ver hemos hablado de posición longitud tiempo masa rapidez y velocidad aceleración fuerza y cantidad de movimiento no hemos hablado de ninguna otra cosa ya habrá tiempo para hablar de otras cosas y va a ser hoy mismo este tiempo esta masa es similar a esta masa y las moví procuré que fuera más o menos igual el movimiento la velocidad que la velocidad final fuera aproximadamente la misma y sin embargo con la pelota para jugar béisbol los plumones y el borrador cayeron se pusieron en movimiento el movimiento de esta pelota así se transmitió de acuerdo a lo que dice esta ecuación a los plumones mientras que cuando llegaban estas tres pelotas que su masa es equivalente a la de esta pelota aproximadamente con la misma velocidad final y colisionaron con el pizarrón los plumones y el borrador prácticamente desenteraron ¿por qué? la diferencia en el efecto en la consecuencia esta pelota está formada por caucho vulcanizado hilo de cáñamo cuero de caballo y es a ver apriétalas y con todas tus fuerzas hemos hablado de fuerza con todo tu movimiento con toda tu velocidad con toda tu masa a ver apriétala que dijimos que esta pelota estas pelotas para jugar tenis son huecas tienen aire adentro mientras que esta tiene muy compactado muy empacado hilo de cáñamo de modo es que es como si fuera sólida y es difícil deformarla si uno observa en una cámara de alta velocidad cuando la golpea un bate se ve que se deforma pero salvo eso es difícil deformarla casi podríamos considerar que esta pelota es indeformable mientras que estas tres pelotas hasta yo las puedo deformar y eso ya es así estas pelotas son deformables y esta no cuando un objeto que colisiona no se deforma se da lo que se llama una colisión fíjense aquí es confuso el concepto cuando estamos anclados o atados al lenguaje coloquial de todos los días común y corriente en la calle colisión cuando lo que colisiona son objetos cuando colisionan objetos no deformables la colisión es elástica la colisión es elástica los objetos son no deformables cuando los objetos son deformables cuando los objetos son deformables son deformables la colisión es inelástica 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 o no elástica cuando una pelota del tenis para jugar el tenis golpea el pizarrón se aplasta se deforma si dos de estas chocan se aplastan se deforman y la colisión es inelástica cuando el objeto colisiona y no se deforma la colisión es elástica y los resultados son diferentes colisión inelástica colisión elástica ¿diferencia? sí las velocidades finales son las mismas y por un instante el objeto está en reposo en el instante de la colisión en el instante del contacto ¿cuál es su aceleración? cero pasa de una aceleración n a una aceleración cero y luego se vuelve a poner movimiento pasa de una aceleración cero a una aceleración n es lo que sucede cuando un objeto rebota ¿bien? puede suceder que no rebote a ver los plumones ¿dónde quedaron? aquí está uno los puse por allá ¿verdad? listo por la tarde acá hay manera en la cual pueda transformar la colisión en elástica en elástica pelota para béisbol pelota muy deformable vean espero que lo que se deforme no sea mi dedo si yo golpeo el pizarrón las pelotas que me van a caer si pongo este objeto que es deformable más que las pelotas de tenis para tenis la pongo entre el pizarrón y la pelota para béisbol ¿qué sucede? va de nuevo porque ahí golpeo ocho uno dos tres cagamos que la velocidad final sea mayor todavía ¿qué está sucediendo? viene la pelota para béisbol entra en contacto con la pelota esta deformable ¿y qué sucede con la pelota deformable? cada pequeña parte de la forma empieza a cambiar su velocidad de modo que esto se transforma en algo así esta colisión inelástica es algo como esto la velocidad inicial de la masa inicial es igual a b1 m1 más b2 m2 más b3 m3 más b4 m4 más más m2 m4 m2 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 densidad inicial o de la masa del objeto de colisión inicial. Y esto es el fenómeno de amortiguación. Finalmente, esto va a provocar que los objetos cambien de posición en el espacio. Los objetos van a cambiar de posición en el espacio. En la bolsa del pantalón. Necesito ver el siguiente punto, si no se me olvide. Ok, veamos. ¿Cuál es el siguiente punto? Que no se me olvide nada. Ok. Ok, entonces, ¿alguna duda respecto a la cantidad de movimiento? Entonces, tenemos ahora una cantidad, que es la cantidad de movimiento, es P. Podemos decir que P es igual a P1 más P2 más P3 más P4, cuando hay varios objetos en contacto. Y un ejemplo muy práctico, muy divertido de esto, es cuando juegan a ustedes P. Muy bien. Cada bola en el triángulo se lleva un poquito de la velocidad de la primera bola que hace el colisión al pantalón. ¿Y cómo se van a mover? Depende de la dirección de la primera colisión. Depende de exactamente en qué punto de la esfera colisione se va a dar el movimiento de todas las demás. ¿Y quién dijo que la física no es? Bueno, ok. Entonces, ¿hay fuerzas involucradas? Sí, en el momento de la colisión. Porque es cuando la velocidad cambia. Si la velocidad se mantiene constante, ¿hay fuerzas? No, porque la aceleración, la fuerza depende de la aceleración. Si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. ¿Y entonces cuál es el producto de la aceleración por la masa? Cero. La fuerza es cero. Si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Y es esto, es esta transferencia de movimiento la que provoca cambios en los organismos cuando colisionan. Lo que hace daño no es la fuerza del golpe, sino la cantidad de movimiento en el golpe. Y cómo se distribuye esa cantidad de movimiento en el organismo. Y por eso, los efectos de las colisiones, en el caso de los vertebrados, son distintas dependiendo del tejido involucrado. ¿Hay tejidos deformables? ¿Hay tejidos deformables? No, 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 no. ¿O no? ¿Hay tejidos no deformables? No, con madera. Entonces, dependiendo del órgano, del tejido, va a ser su comportamiento en una colina. Bien. Entonces, revesemos un poco al concepto de fuerzas. Finalmente, para que esto se ponga en movimiento, se le quiere que intervengan fuerzas. Y cambien su estado inicial de movimiento. ¿Qué es lo que es? Entonces, si hay una fuerza y actúa entonces como cambiando el estado de reposo del movimiento de un objeto, es casi evidente que deberá haber un cambio en X. Las fuerzas son capaces de producir entonces cambios en la posición. Dependiendo de la magnitud del cambio en la posición, ya vimos que esta pelota puede provocar un cambio muy importante en la posición de la pelota de menor masa. ¿Bien? Aquí lo que estamos viendo es este fenómeno. F por delta X. Puede ser F por delta Y. ¿Sí? Voy a hacer F por delta Y. E incluso podríamos pensar en qué sucede cuando estas dos pelotas colisionan con el suelo estando la pelota de tenis abajo de la pelota de para el esbol. Vamos a ver. ¿Qué sucede si las ponemos ángeles? ¿Qué sucede si las ponemos ángeles? ¡Qué sucede si las ponemos ángeles? Vamos a ver ahora. no, 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 no me gusta no me gusta me siento llano de mojar vamos a preparar esta es una torta pueden hacerlo mejor con una pelota de basquetbol o una pelota de tenis encima de una de basquetbol si el fenómeno no va a ser parecido espero a esto por allá ¿siguieron? hasta Newton se puso feliz amarillo con amarillo uno, dos, tres ¿ya no la viste bola? ¿se dan cuenta? estas pelotas al ser deformables y transmiten el movimiento a la de menor masa como es mucha masa la de la pelota grande es mucho el movimiento que tiene y en el momento de la colección la transmite a la calzada pequeña y su velocidad es mucho mayor es muy apreciable ¿está otra vez te escuchan? bien bueno ok regresamos a esto después de la aislación de las pelotas ¿esto qué es? para todo aquel que se queja de no encontrar trabajo fíjate que es fácil encontrarlo ahí está ya hemos encontrado el trabajo es la consecuencia de hacer cosas y de cambiarlas en el universo ¿cuáles son las causas del movimiento? las fuerzas cuando las fuerzas provocan cambios esas fuerzas están realizando trabajo el trabajo es una es una consecuencia de un cambio de algo en el universo por ejemplo cambio de posición cambio de posición además tiene dirección y sentido tiene que haber un cambio en la posición si no hay cambio en la posición del objeto ¿qué sucede con el trabajo? veamos está aquí la pared voy a usar use the force, look fuerza, la fuerza para mover la pared ¿qué estoy haciendo? ¿me estoy haciendo trabajo? ¿cuál es el trabajo? cero no estoy haciendo trabajo me estoy haciendo loco si no hay cambio si la fuerza si la supuesta fuerza no produce cambio entonces no hay trabajo no hay realización del trabajo veamos las unidades y las cantidades para ir cerrando este todo este desarrollo bien decíamos la la longitud ¿en qué se mide? en metros el tiempo en segundos la masa en kilogramos la velocidad en metros entre segundos la aceleración vamos a ver saquémoslo aquí la aceleración es velocidad la velocidad son metros entre segundo entre segundo por eso por eso es que la aceleración está en metros entre segundos cuadrados cuadráticos cual cuadrado bien eso es la aceleración la fuerza ¿en qué unidades está? a ver no adivinemos masa kilogramos aceleración metros entre segundo cuadrado la fuerza kilogramos metros entre segundo cuadrado punto se le ha dado un nombre newtons pero un newton es la fuerza necesaria para mover un kilogramo a un metro cambiar su velocidad en una aceleración de un metro por segundo cuadrado ahora si las si las unidades de fuerza son kilogramos por metro entre segundo cuadrado also known aka o alias newtons el trabajo en qué unidades está vamos a ver la fuerza está en kilogramos por metros entre segundo cuadrado por esto es longitud por metro si yo aplico una fuerza de un kilogramo o hago que una masa de un kilogramo se mueva cambia su velocidad con una aceleración de un metro por segundo cuadrado y se desplaza un metro se ha realizado un trabajo de un kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado esto es igual entonces aquí logramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado y estos son llamados yus si además determino cuánto tiempo está actuando esa fuerza en ese desplazamiento para producir este trabajo estoy hablando de potencia y aunque está en función del tiempo tengo que dividir todo entre p entre segundo y es potencia y la unidad de potencia es igual digamos que yus o vamos a decir el trabajo y voy a borrar otra vez con el borrador con mi celular bueno otra vez ok entonces el trabajo en función del tiempo es la potencia p mayúscula esta es p mayúscula potencia y esta está en watts entre paréntesis watts un watt un watt entonces es esta fuerza que produce este desplazamiento durante un segundo esa es la potencia si aunque no se enfoco de hecho el watt se define en la mecánica cuando se desarrollan las máquinas térmicas cuando se desarrolla a raíz de la tecnología industrial cuando se desarrolla el trabajo mecánico ya automatizado es cuando se llega a todo este desarrollo conceptual ahora bien finalmente vemos que los objetos pueden estar en reposo o en movimiento puede estar en movimiento a una velocidad constante digamos movimiento uniforme o puede la velocidad cambiar ya sea que aumente la velocidad acelerado o la velocidad disminuya desacelerado en la calle dirigen frenar lo que pasa cuando vayan con su amigo en el carro y vean si se va a estar poniendo la luz roja no le digan desacelera desacelera pues le van a decir ¿qué? y paz o sea pasa la luz roja y van a tomar la copa multa y entonces salir caro mejor digan en el lenguaje común y corriente frena lo que has hecho es una desaceleración de una vez inicial desde cero a una vez final y entonces en ese momento les baja les abre la puerta y los bajan el carro ¿cómo? se va a decir no seas mamón y tú no seas ignorante ¿sí? bueno ok el hecho es que si 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 hay algún cambio en el movimiento es porque hubo alguna fuerza que causó ese cambio en el movimiento las fuerzas entonces pueden o no causar cambios en el movimiento de las cosas esta pelota podrá o no provocar un cambio en esta pelota ¿lo está cambiando? no puede pero no lo hace la misma fuerza de gravedad puede provocar el cambio de posición vertical de esta pelota puede pero no lo hace ahí ya lo hizo mientras es el puede esa fuerza está ahí almacenada de alguna manera con la capacidad de provocar el cambio y si se realiza el cambio esa fuerza entonces está realizando trabajo toda fuerza que es capaz de realizar un trabajo toda fuerza que es capaz de realizar un trabajo la capacidad de una fuerza para producir trabajo es ahora sí energía acento en la energía que es la energía la capacidad de una fuerza producir trabajo puede o no estarlo produciendo si puede a esa energía le podemos llamar a la energía energía no a la energía que puede producir trabajo le llamamos energía potencial tiene la capacidad el poder de hacer pero puede no hacer puede no estar la energía que puede hacerlo quizá llega un momento en que lo lo causa esta pelota que pasa de una velocidad n a una velocidad cero cambia su velocidad por lo tanto cambia a la aceleración por lo tanto ahora sí hay fuerza y esa fuerza está siendo transmitida a la otra que estaba en velocidad cero reposo y cambia su velocidad a velocidad n en dos palabras hay una aceleración positiva en la pelota en la pelota que empieza a moverse pasamos del reposo de la poder moverse al moverse entonces si hubo una se está manifestando una fuerza cuando cambia la velocidad a cambiar la velocidad entonces hay una aceleración si hay una aceleración ahora si hay una fuerza y esa fuerza está empezando a producir un trabajo dado que está poniéndose en movimiento ese objeto a esa energía en movimiento incluso si se trata de caída libre pues el objeto está cambiando su velocidad hay una aceleración neta diferente de cero y entonces en la caída libre si hay una fuerza actuando constantemente la fuerza que hace que caiga la fuerza que hace que gravite digamos fuerza de gravedad o fuerza gravitatoria y está produciendo un movimiento a la energía de uno a la energía o a la fuerza que produce el movimiento de algo la fuerza que mueve algo primero está haciendo trabajo hace trabajo como esa fuerza hace trabajo está actuando entonces ¿qué es? por lo tanto es energía está haciendo un cambio una fuerza que está haciendo un cambio y esa energía ¿qué está provocando? energía que provoca movimiento movimiento en griego es kinesis y a esta energía le llamamos energía cinética con C no con S esa sería energía moral cinética no esta es energía cinética o energía de movimiento por lo tanto cuando la pelota está allá arriba ya está pronto para jugar softball no sé por qué la llaman soft si la llaman también está bastante dura o quizá porque es suave suave es más grande es más masiva que la pelota para jugar béisbol revisen lo la ganó ahorita al momento revisen cuál es la masa de una pelota para softball cuál es la masa oficial o el peso oficial de una pelota para jugar softball se parece a la de béisbol en la postura es parecida a su fabricación pero es diferente no solamente en el color o en la magnitud del espacial es más amplia en el espacio tiene mayor volumen si ¿estás segura? revísalos aquí vamos si le quedan que es más masiva esta la de béisbol que la de softball vamos a hablar de estas cantidades en la próxima sesión programita de igual vean aunque hay está está allá arriba la pongo porque no se hace que quede aquí esta pelota está a qué altura ahí entra el flexómeno el flexómeno no traje el mío rápido prensa el flexómeno más rápido del oeste del agua está a una altura de a ver échame una mano o las dos no sé allá de arriba ahí estás está aproximadamente a 214 centímetros de altura 2.14 metros escríbanos si pueden nada más si busquen rápidamente la máscara ¿cuándo? 180 ramos estás pero súper despiente al día de hoy veamos y eso que trae el tapabocas y ok vamos a ver pelota para soft ball masa ¿cuánto dijiste? 180 ramos 0.180 kilogramos recuerden que debemos trabajar en el sistema métrico mks masa .18 .180 kilogramos altura vamos a ponerle h de height 2.14 metros y eso ¿qué? si la fuerza de la verdad actúa sobre ella y cambia su estado de reposo en movimiento tendrá entonces una aceleración de 9.8 metros entre segundo cuadrado ¿ok? de la relación masa aceleración en el programa masa altura aceleración sale una nueva cantidad y esta es si no me equivoco la energía potencial ¿cuánta energía tiene esa pelota allá arriba? háganme pronto rápidamente .18 por 2 14 por 9 8 si es energía para que sea energía debe corresponder a esto ¿sí? veamos masa ah la voy a hacer voy a cambiarla de forma masa por aceleración por altura ¡mah! m-a-h masa kilogramos aceleración metros entre segundo cuadrado ¿eso qué es? fuerza h delta y ¿esto qué es? el trabajo gravitacional es equivalente a la energía potencial de cualquier objeto que se encuentre lejos del centro de la tierra y la energía de movimiento que estará produciendo será esta cantidad de ¿cuál? ¿cuál será la energía de esta pelota si se encontraba en órbita de la tierra a 200 kilómetros de altura? ¿y cómo se protegerían de ella? ¿cómo se protegerían de ella? por eso uno no se va a estar poniendo pelotas en órbita de la tierra finalmente lo que vemos es que la energía cuando está allá arriba acá arriba es esta y cuando se pone en movimiento es la misma cantidad la energía completa se conserva no cambia y es el principio fundamental de la conservación de la energía por eso es que cuando yo dejo en la funda de Newton dejo caer esta esfera de aquí ojalá estuviera en el pozo ¿cuánto va a subir la esfera que está en el otro extremo? nunca va a subir más allá de la altura de la esfera original eso debido a esta equivalencia y lo demás lo seguiremos platicando la próxima sesión la próxima sesión es